Pero dígame, a mí me extraña que un partido que se llama radical haya sido alguna vez un partido mayoritario, porque generalmente las ideas radicales no son de la simpatía de la mayoría, la mayoría tiene tranquilidad, y las ideas radicales no ofrecen tranquilidad en ninguna parte del mundo, porque las ideas radicales son las ideas que van a la raíz, por lo tanto los partidos radicales son los partidos revolucionarios, fuertes, pero de revolución permanente, los partidos violentos, los partidos que hablan poco y hacen mucho y lo que hacen, lo hacen para cambiar la historia, porque son radicales, entonces son ideas fuertes, violentas, revolucionarias, partidos intransigentes, que no firman pacto con nadie, que no arreglan con nadie, que hablan poco y hacen mucho, y cuando lo tienen que hacer violento, lo hacen violento, los nuestros son todo lo contrario a eso, quiere que le diga todo lo contrario, claro, son los reyes de la conversación, nunca han hecho un carajo que tenga que ver con ningún tipo de revolución de verdad, son absolutamente pacteros, han pactado, pero pactan con la izquierda, pactan con la derecha, pactan con el ejército, pactan con la oposición, pactan con ellos mismos, a veces firman, pero no era necesario, si soy yo que estoy firmando, pero es la costumbre, son los reyes del piripipí, hablan mucho y en la puta vida han sido violentos, son moderados, ¿cómo van a ser moderados si son radicales? Peloturo, es un error gramatical, en ningún país del mundo el radical es moderado, y el moderado es radical porque es como decir que el negro es blanco o que el gordo es flaco, eso es absolutamente contradictorio, si se es radical no se puede ser moderado, si se es moderado no se puede ser radical, en la Argentina sí, y viven hace 100 años los radicales sin problema, pero no puede ser porque se pusieron justo ese nombre si son moderados, no sé, había un jabón, en una época se llamaba jabón radical y se ve que para dar idea de pureza ellos se pusieron ese nombre, no sabía que contestarle, pero alguna vez hicieron una revolución, la hicieron, en el año 1890, se les salió bien, se encajaron una boina blanca y se metieron a la gente del comité a cagarse a patadas, es el día de hoy que no han terminado de cagarse a patadas todavía porque la interna es lo peor que tiene, la franja morada, el culo morada, la poronga morada, se pelean, se empujan, se tiran pedos, no tiene nada que ver un montón de gente, algunos parecen socialistas, otros parecen comunistas, otros parecen recete contra reaccionarios y burgueses de derecha, no sabés qué carajo es, no tiene que ver a Alfonsín con de la Rúa, nada, y sin embargo están todos metidos en la misma bolsa, siempre fue igual, al principio no, al principio cuando se crea el Partido Radical se crea como una alternativa, que era la voz, el Partido Radical era la voz de la clase baja, la voz de la clase baja y de la clase media baja en contra de los conservadores, pero esa coherencia duró poco porque ya en la década del 10 empieza a mezclarse todo, ¿qué tenía que ver Irigoyen? que era un tipo de extracción popular e idea socialista con el señor Alvear que era un tipo absolutamente conservador y recalcitrantemente oligárquico, sin embargo los dos fueron radicales, los dos fueron presidentes por el Partido Radical y los dos armaban cada quilombo y cada línea interna que Dios me libre y me guarde. En un gobierno radical podía haber violenta represión a los trabajadores de la Patagonia Trágica o si no, también podía haber leyes sociales que protegieran a los trabajadores. Calcular, el tres paso para la derecha, dos para la izquierda, uno para el centro, el tres para la derecha, dos para el centro, los conservadores y los militares que no eran tan sutiles, el año 30 mandaron un golpe militar, mandaron toda la concha de su madre, la democracia se fue a la mierda, atrasaron el reno democrático años y años en este país y se instaló terribles dictaduras dictadas desde una especie de voto absolutamente nefasto, marginal y por cierto asesinatos en el Senado de la Nación, quilombo, desastre, la década infame en una palabra, en todo su esplendor. Los radicales a partir de ahí, piripipi, piripipi, nunca te vieron terminar un gobierno ni nada. Así que nada, a mí no me extraña mucho, digo, porque los radicales, le dije yo, para resumírselo, son como el caballo de la plaza, el caballo de la estatua. Cagarte no te van a cagar, pero no te llevan a ninguna parte, lo han hecho siempre, toda la vida igual.